Muy bien, muy bien Uy, wow, que paso Así todo de pronto Apareció todo Que lindo Estoy contenta, que bonito Me gusta más Ya, pero no, 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 arrancamos una vez Porque yo quiero conversar con ellas Aparte son muy guapas Muy, si usted no sabe Hoy he estado con un ramillete de bellezas El primer bloque con dos mujeres hermosas Y ahora estoy con la segunda parte Que también son hermosas, ¿le dos solteras? ¿La que se va a casar? ¿Solteras? Sí, ya, ¡solteras! Hoy no son nada mentiras No, 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 la cosa es que están acá Han venido a visitarme, vamos a conversar Vamos a tener un té de amigas Porque vamos a hablar con las chicas de Samaya ¡Bien! Samaya's Tea and Airs ¿Estoy bien? Me encuentro... A ver, uy, a ver el nombre Dios mío A ver ¿Sachie? Así es Y estoy con Milagro Ramírez Así que, ves que te dije que no me equivoqué Que están hermosas, las dos han venido Pero súper producidas, están lindas Gracias, chicas Gracias por la invitación No, gracias por venir, chicas De verdad, estoy muy contenta Gracias Por favor, hablamos de Samaya Que estoy en un mundo Pero... De verdad que... El té... El té cuando uno va al mercado Con el manzanilla, ¿no? Yerba Luisa y naranja Y uno sé que al final... Pero el té dicen No, no, no Pero es té, ¿no? Claro Pero ha evolucionado, ¿no, chicas? ¿No? El mundo del té Las hierbas aromáticas, relajantes Ahora consumir el té Es realmente es inhalarlo, ¿no? ¿No? Es sentirlo, ¿no? Sí, es todo una... Un conjunto de experiencias En realidad, ¿no? No solamente pues con el olor Y el sabor Sino también con la vista ¿No? Este... El color que justamente Pues emite cada blend Y que efectivamente pues Este... Y cada olor y sabor es particular ¿No? O sea... Desde el momento de preparación Sobre todo Cuando se trata de las hebras sueltas Para infusión Desde el momento que tú vas infusionando tu té Vas sintiendo como Viertes el agua En... En... Sobre las hierbas El aroma que vas pidiendo Entonces Es un momento de relajación Un momento para ti Eh... Es como que un momento de hacer un par En tu día a día Y poder pues disfrutar de este momento ¿No? Tuyo Como un ritual, ¿no, Sachi? Así es Así es Es como... Es como una ceremonia Justamente como decía Milagros Es poder captar Esta experiencia del té Con los cinco sentidos Y justamente por eso, Lourdes Hemos traído aquí Una de las ocho variedades Que tenemos ¡Wow! Ocho variedades Este es el Quinti Elixir Que es nuestro té de frutos rojos Para que lo puedas servir No tiene azúcar No necesita azúcar Y lo recomendamos Que lo tomen así Así es Para que puedan apreciar mejor El sabor de cada insumo Así es Este té contiene té negro peruano Tiene arándanos Tiene hibiscus Que es la flor de jamaica Tiene canela Y tiene piña Y se puede disfrutar Tanto frío como caliente La gente a veces asocia el té Solamente con caliente Pero no Ahora en verano Con Milagros Estamos haciendo degustaciones en frío Como agua de tiempo Que es una bebida saludable Así es Y bueno, pues este Apreciar toda esa mix ¿No? De los sabores y aromas De las especias Y las hierbas Este té en particular Es energizante Es antioxidante Es diurético Por toda esta suma de insumos Lo importante Lourdes Te queríamos comentarnos Samarias Nace como una fusión Andino-oriental ¿Y por qué andino-oriental? Porque el té Nace de oriente Viene de China Desde miles de años Y queríamos fusionarlo Con nuestras hierbas andinas Que mucha gente No lo conoce O no tiene acceso O no sabe todas las propiedades Que tiene Exacto Entonces justamente Hemos creado esta marca ¿No? Y Milagros puede decirnos ¿Qué significa Samayas? Bueno, sí Justo, bueno La palabra Samayas Viene de la palabra Quechua Samay Ok Que significa alma Respiro Descanso Y justamente es esa connotación Que nosotros queremos transmitir A través de nuestra marca Justamente pues este Con este momento Para ti Para disfrutar Para vivir tu presente Y este Y bueno En realidad también De compartir ¿No? Es una bebida sociable Que puedes disfrutar Puedes Acompañar De tus seres queridos ¿No? Exacto La sensación que tiene usted Cuando consume ¿Me dices el nombre del té? Quinti elixir Quinti significa colibri en quechua Entonces es el elixir del colibri De veras que es una experiencia inolvidable Porque desde cuando Usted ya Lo toma Lo va acercando A la boca Obviamente que ya lo Enaloma Que rico De veras Es un sabor Totalmente distinto Al que uno está acostumbrado A consumir De una forma Tan rápida Y tan práctica Que no No se da un tiempo Pues ¿No? De tomar un té Como ustedes dicen No necesariamente caliente Lo puedo tomar fresco Viendo una película Conversando con las amistades ¿No? Y es Es bien rico Muchas gracias Muy muy rico Hablemos con respecto A las distintas presentaciones Que tiene Samaya Sí A ver por favor Bueno nosotros Hemos como te comentamos Nuestra línea Es una línea andina Que está compuesta Por ocho blends Ok Blends son bueno Mezclas que utilizamos Con té verde Té negro Que son peruanos De Cusco Provienen de Cusco Y hierbas andinas Como pampanís Muña Toronjil Hierba luisa Y bueno Y también así Algunas especias Como anis estrella Quion Canela Así es Ustedes tienen un lugar Especial Un laboratorio Una planta No sé Donde hacen todo Ustedes mismas Nosotros mismos Estamos trabajando Con un equipo De personas Genial El tema De los insumos Como decía Milagros Trabajamos directamente Con los productores De té Estamos utilizando Té negro Peruano Y té verde Y en lo que son Las hierbas También trabajamos Trabajamos directamente Con las comunidades Que se encargan Tanto De la siembra Como la cosecha Que bueno Así es Y dentro de esta línea De 8 Tés Que comentaba Milagros También Cabe rescatar Que tenemos También digestivos Energizantes Relajantes Entonces no solamente Son frutales También hemos cuidado El tema de los beneficios No solo de buen sabor Y aroma Sino que la funcionalidad Exacto Todos son productos Totalmente naturales Y bueno Se puede apreciar Y también Cuidado De que todos los insumos Vayan direccionados A una misma funcionalidad Entonces Este por ejemplo En nuestro caso El hechizo de quilla Quilla en quechua es luna Es nuestro blend relajante Tiene Toronjil Hierba luisa Manzanilla Y canela Entonces justamente De toronjil Estas tres hierbitas Ya Ayudan A este A este beneficio No lo que es relajarse Y encima el aroma Que expiren O sea La verdad que Y Es que uno lo puede consumir Antes de dormir Así es Es justamente Para tomarlo Este blend Si calientito Antes de dormir O también por ejemplo En una tarde Uno que quiere relajarse Un poco Está estresado Puede tomarlo también Lo recomendamos Que genial Ahora este mundo Que se ha ido a estrés Y el estrés Está considerado Una de las enfermedades Mortales Porque es verdad Así es El estrés El estrés lamentablemente Está confederado Actualmente Una enfermedad Con mucho poder Dentro de las personas Que al final Terminan secando Por no Por no darte tu espacio Por no relajarte Por no 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 realmente Desconectarte ¿No? Pero bueno Ahí vamos En las imágenes Chicas A ver por favor Descríbanos Con respecto A lo que estamos viendo Aquí podemos ver El té Nosotros lo vendemos Actualmente La presentación Es en hebras sueltas Como ves Se puede ver Las flores de la manzanilla El té La canela La flor de hibiscus ¿No? ¿Por qué en hebras sueltas? Porque de esa manera Se ve mucho más El sabor Se aprecia el aroma Aquí está la presentación De nuestra línea andina ¿No? A base de té Y hierbas de origen peruano Y vamos a poder ver ¿No? Ocho blends Para tu elección Como ven Desde la vista Desde el color Ya resalta Cada uno ¿Cuál es el que estoy probando acá? El kimchi elixir El rojito El antioxidante De frutos rojos ¿No? Ahorita vamos a ver Cada uno ¿No? El chocosamay ¿Por qué chocosamay? Porque justamente Es una mezcla De té negro Con cáscara de cacao Entonces es diurético Energizante Y antioxidante Ese es el que necesita Un container Por favor Pedidos A hacer un container El suspiro de ñusta También es otro De nuestros blends Que justamente Está compuesto por muña Y cáscara de cacao La muña Tal vez muchos Dan Ya Ya bueno Es un poquito más conocida Es digestiva Inclusive hay estudios Que comprueban Que ayuda mucho Para los que tienen Problemas de gastritis Que interesante Así es Esa también La gastritis Es un problema Del estrés también El iariandino Es un blend Con té negro Tiene especias Está inspirada En un clásico Que se llama Masala chai Para los que toman ya té Tiene ¿No? El té negro Tiene canela Cardamomo Anís estrella Y guión Ese es un blend Una mezcla También energizante Diurético Antioxidante Y digestivo Que genial Yaku sagrada Justamente Yaku en quechua Significa agua Agua sagrada Es nuestro blend digestivo También Y justamente Bueno Contiene Pampaniz Manzanilla Muña Y canela Pampaniz Es una hierbita También de nuestra sierra Peruana Que junto con la muña Y la manzanilla Ayudan en el tema digestivo Mira que interesante Luego tenemos El hechizo de quilla Que estuvimos conversando antes ¿No? Quilla es luna Es nuestro blend relajante Que tiene ¿No? Melisa Corungil Hierba luisa Manzanilla Y canela Wow A ver Ahora ¿Qué hay más? Ahí está A ver El tintia elixir Que es bueno Este nuestro elixir de colibri Es nuestro blend De frutos rojos Tiene té negro Arándanos Hibiscus Piña Y canela Este ayuda Por ejemplo En temas Es antioxidante Digestivo Y energizante Esto es energizante Así es Por el té negro No sé si Bueno algunos no conocen No saben Pero este El té negro Al igual que este Tiene O sea Teína Que es el mismo compuesto químico Que la cafeína Pero lo que le diferencia Del café Es que tiene otros compuestos Como polifenoles Que minimizan la absorción De la cafeína En el cuerpo Lo va absorbiendo lentamente Dura más tiempo Evita los picos Como es el caso del café Que a veces en el segundo café Uno ya se siente un poco Hiperactiva En el caso del té Te da energía Te da foco mental Ayuda a concentrarte Es muy bueno Es muy bueno para aquellos Que están estudiando Trabajando Entonces Una alternativa Que recomendamos Muy saludable Y Pero mantienes el cuerpo En estado calmo Así es Entonces Sí Es una Creo que es una Para aquellos Que bueno ya Quieren alternar Al café Es una muy buena Una alternativa Saludable Se nota Que chicas Que ustedes Ustedes Se han empapado Del tema Pero de cabo a rabo Pero está bien Qué bueno Porque así Cuando los clientes Llamen y pregunten El producto Ustedes tienen que estar Totalmente informadas Es muy importante Y justamente Qué bueno que mencionas esto Porque nosotros No solamente Como en Samayas No solamente ofrecemos Este La bebida en sí Para disfrutar Sino también Promovemos La cultura Del té Y las hierbas Es decir En todas las personas Con las que tenemos Contacto Y en todas nuestras redes En toda la comunicación Que tenemos Tratamos pues De hacer más conocidos Los beneficios Tanto del té Como de las hierbas Y las especias También Entonces ¿Por qué? Porque buscamos pues Que no solamente Disfruten de este momento Con su té Sino también Se beneficien Sepan pues En qué aspectos Están ayudando A su salud Exacto Y no solamente Consumir por consumir Sino que usted sepa Estoy tomando un té Que es antioxidante Energizante ¿No? Entonces yo sé Que es lo que estoy consumiendo Entonces ya Con eso estoy tranquila Porque acuérdese De que Lo que usted consume Ese resultado De lo que se ve Eso es importante ¿No? Chicas Pero antes de acabar Veo que también Tienen como unos accesorios ¿No? Así es Justamente nosotros Queremos ofrecerles Como se dice La experiencia completa Del té Por eso es que tenemos Estos lindos accesorios Que son infusores También ofrecemos Las tazas Los contenedores Para el té Las teteras Así es Todo eso lo pueden obtener En esa malla Así es Genial Genial Qué bonita Mira Y esto Es toda una pasión De veras que nunca Nunca había visto Estas formas Gracias De veras que sí Yo cuando las encontré Dije No Dije Tienen que venir Para que Porque sabe una cosa Chicas Y siempre le digo A todos mis invitados Ya para cerrar De que ustedes Son las que me instruyen A mí Eso es muy importante Ustedes me alimentan Ustedes me alimentan Porque así De esa manera Toda la gente Entre amigos Que ve el programa Está informada Y eso es muy importante Incluso me preguntan A mí también Loura La vez pasada Entrevistarte Y yo Y yo les mando Toda la información O eso Me dicen Por favor Quiero ubicarlas Entonces Es mucho más fácil También Entonces Yo soy un canal Simplemente Pero ustedes Son las que me instruyen Y eso es muy importante Con todos los invitados Que tengo Ay Estoy emocionada Muchas gracias Chicas ¿Dónde encontrarlas? Así es Lourdes Pueden encontrarnos Como Samayas Tieners En Facebook También como Samayas En el acóstrofe ¿No? Samayas Tien bajo Tien Bajo Tien bajo Tien bajo En Instagram También nosotros Estamos en diferentes Tiendas Restaurantes Que ofrecen Nuestro té Por ejemplo Moan Café En San Isidro Podata Café En Enrique Palacios Cuadra 6 En Enrique Palacios También estamos En Tanichivistro Que es en la Rotonda En la Molina En la Molina También estamos En una cafetería Huizizizumac En Chacarilla Está en la cuadra 6 Caminos de Limbo En Surco Así es Cuadra 7 Perdón En el Centro Naval De San Borja Los que son socios También pueden También pueden De gustar De gustar De gustar De gustar De gustar De gustar Y todos los sábados De 9 A 6 De la tarde Estamos En la Feria Eco Market Que está En la cuadra 45 De la Avenida Arequipa Justo en la Casa De La Moneda En Miraflores Y todos los domingos En la Ecoferia El Polo Green De 9 De la mañana A 4 De la tarde Justo en el Centro Comercial El Polo En Surco ¿Y algún teléfono? Ah Teléfonos Al 99 721 1522 Hacemos delivery Tanto en Lima En provincias Y también en provincias Ya estamos En dos locales Estamos en Huancayo En el restaurante Daruma Y también estamos En Trujillo En la heladería Bombolato El fin de semana Yo estoy en Trujillo Así que voy a darme Una vuelta por ahí Así que Gracias por venir Gracias por invitarme La verdad que Un gusto conocerte Y esta oportunidad De poder Dar a conocer Nuestra marca Nuestros productos Y encantados Pues de A todas las personas Que están interesadas En conocer más Sobre el té Los beneficios De las hierbas Entonces Encantada Nos escriben por las redes Y les respondemos Inmediatamente Por favor Por supuesto Por favor Se conectan Para las chicas de San Maya Si tienen Otros diferentes Estés para degustar Sus teteras Sus tazas Y como se llama Difusores Así que está todo Muy 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 rico Me voy contenta Porque soy súper Y ahora ¿Qué me detiene? ¿Qué hago? Vamos a una pausa Y venimos con más Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!